Ay mi madre que lío me he buscado, si esto esta peor que lo que yo creía, no aguanto me voy, se acabó Con esta mujer que tengo, sin billetes me voy a quedar, se pasa de noche en noche buscando para gastar Si le ofrezco un carrito, guagua quiere ya comprar, no me pierde movimiento, pide lana y nada más Yo no sé si aguanto esto, o si a mi me va a acabar Oye que te pasa Pepe? No yo no aguanto más hombre, si esta mujer me tiene un lado seco No me digas eso chico Mira mira como ando, si la gacha esta me salió tesorera permanente y ya me tiene gaseado, es más ya tiene mi tesoro encajonado Como fue eso compadre? Que caballero que tiene mis billetes en la caja fuerte de ella No me gorriles que eso conmigo no va a pasar No me gorriles que eso conmigo no va a pasar Hoy mismo la dejo y me voy bien lejos para allá, para lo último de bronce caballero Si, si me quedo en el barrio, me encuentra y se lleva la última peseta Le digo que ya me tiene fumando de segunda mano, esto no puede seguir Si ya ando con una toalla por camisa y tengo un frío que mata caballo No, 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 si no aguanto No le grita como estas de aquí diciendo las cosas buenas tuyas No, no, que yo te oí, yo te oí hablando bastante Pantel No, más le pima nunca tu sabes que mi vida es tuya Y lo que tu quieras yo te lo doy Vamos No, no, mira, mira, mira que yo No me trate así, mi vida es tuya mami Aaaaaah Aaaaaah Lo que tu digas mami Si mi amor es todo tuyo, mi corazón, mi vida Ya, ya caballero Gracias por ver el vídeo.